Bueno, buenos días, bienvenidos. Es un honor para Independiente Medellín contar con la presencia de ustedes en este día tan importante para la institución, donde vamos a inaugurar de manera oficial el Centro de Alto Rendimiento de esta sede del Deportivo Independiente Medellín, en compañía con SmartFit y el equipo del pueblo. Entonces, de una vez iniciamos con el saludo de don Raúl Giraldo, máximo accionista de Independiente Medellín. Buenos días a todos. Salud especial a los hinchas, a los periodistas, a nuestro cuerpo técnico, a nuestro alíeo David Raya, al presidente Juan Camilo Restrepo Gómez, a la parte del equipo femenino, que nos sentimos orgullosos de que tengamos un equipo tan bueno. Nosotros ganamos el sábado, perdimos o empatamos. Ganamos 3-1. Bueno, ganamos. Acuerda que en el fútbol se gana, se empata y se aprende. Saluda también al grupo de jugadores. Y un saludo especial a todos. Muy felices de esta alianza que hemos tenido con nuestros amigos, que nos hicieron un espectacular gimnasio. Este es el principio de cosas muy grandes. Ya ustedes se harán cuenta que ya tenemos, como cuando consiga apartamentos, ya tenemos el apartamento, ya vamos a ir amoblando las cortinitas, las canchas que faltan. Y yo creo que aquí hay una responsabilidad muy grande para una institución tan grande de 110 años, donde nos sentimos muy orgullosos de poner el granito de arena por una oficina que lo merece todo, que ha sido muy sufrida. Nosotros en estos 10 años hemos tenido 10 finales, pero buscamos trabajar duro. Y creemos que para lo que sigue de la Copa Suramericana va a trabajar fuertemente por buscar ganarla. Necesitamos el apoyo de la hinchada el día 29 de mayo, que tenemos el último partido para confirmar el primer puesto. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, don Raúl. Ahora le vamos a dar la palabra a David Raya, CEO de SmartFit para Colombia, Panamá y Costa Rica. Perfecto. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes este día tan especial. Para no olvidar los agradecimientos, me hice un pequeño pastel o acordeón, como se dice en México. Entonces, me voy a permitir leer unas pequeñas palabras. En nombre de SmartFit, estamos muy honrados por permitirnos ser parte de la inauguración del Centro de Alto Rendimiento del Deportivo Independiente Medellín. Debe ser un momento muy emocionante para el equipo del pueblo, una institución que, como comentaba don Raúl, tiene 100 años de existencia y que en la última década, bajo su gestión, ha tenido resultados brillantes. Un liderazgo que nos ha mostrado la senda de la excelencia y la visión para engrandecer al DIM. ¡Qué pena! ¿Para salir a otro se va a despedir aquí? ¡No va a borrar el saludo, el sueldo de la ex! Perfecto. ¡Abranco de nuevo! ¡Arranco de nuevo! ¡A medios mejor sí! ¡Perfecto! En nombre de Smart Fit, estamos muy honrados por permitirnos ser parte de la inauguración del Centro de Alto Rendimiento del Deportivo Independiente Medellín. Es un momento muy emocionante para el equipo del pueblo, una institución que como comentaba don Raúl, tiene 110 años de historia y que en la última década, bajo su liderazgo, nos ha enseñado la senda de la excelencia y la visión de cómo hacer grande al equipo del Deportivo Independiente Medellín. Estamos convencidos que el deporte transforma vidas. Es donde se refleja el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia. Lo mismo que el profe Alfredo Arias y cada uno de sus jugadores, cada uno de ustedes, nos muestra de manera emocionante siempre que saltan a la cancha. Este nuevo espacio, el Centro de Alto Rendimiento, es para cada uno de ustedes, las estrellas que cada semana nos hacen vibrar. Esperemos que sea un espacio donde encuentren todos los equipos y elementos necesarios para que sigan manteniendo su magia y para que sigan conservando su rendimiento físico. A través de instalaciones como esta, es que se cultivan los campeonatos. Igualmente, como comentaba don Raúl, llegar a las finales de manera consistente, se ha vuelto un hábito para el Deportivo Independiente Medellín y una obligación ante su hinchada. Es a través, como les comentaba, de estas instalaciones, que su hinchada se debe de sentir muy orgullosa. La Resistencia Norte, por ejemplo, el propio Fidel, ahora Finado Caretorta. Y la idea es que continúen celebrando más ligas y más copas. En Smartfit seguiremos trabajando en apoyar el deporte desde el nivel amateur hasta el nivel de más alto rendimiento, como lo es este plantel. Adicionalmente, quiero hacer una mención muy especial para agradecer a Daniel Loza y a todo su equipo, también agradecer a Carolina, quienes soñaron este proyecto, quienes hace poco más de año y medio nos invitaron a conocer estas grandes instalaciones y nos compartieron la visión de lo que quieren para el Deportivo Independiente Medellín para la siguiente década. Igualmente, estamos muy emocionados por la llegada de nuestro amigo Juan Camilo Restrepo. Queremos que de la mano sigamos imaginándonos una fuerte alianza y que vengan más momentos para seguir haciendo grande al poderoso de la montaña. Felicitaciones, muchas felicitaciones a cada uno de ustedes, a toda la comunidad que compone esta gran institución, para que la actividad deportiva se siga compartiendo en todo Medellín. Y también, finalmente, muchas gracias a todo el equipo de Smartfit, que le metió toda para poder tener estas instalaciones tan hermosas de la mano de esta institución tan honorable. Así que muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a David Raya, CEO de Smartfit para Colombia, Panamá y Costa Rica. Ahora vamos a escuchar a nuestro presidente ejecutivo, Juan Camilo Restrepo. Yo no podría arrancar este evento sin invitarlos a que tengamos un minuto de silencio por Caretorta. ¡Gracias! ¡Gracias! Símbolo de la hinchada, de la institución. Adelante. Quiero dar un saludo muy especial, doctor David, por intermedio suyo a toda la marca Smartfit de América Latina. Saludo muy especial a nuestro mayor accionista, Raúl Giraldo, por intermedio suyo al resto de los integrantes de la Junta que nos acompaña el día de hoy. Quiero dar un saludo muy especial a los hinchas que nos acompañan, a los medios de comunicación. De la misma manera, profe Arias Apacho, gracias por acompañarnos a ustedes, a los jugadores profesionales del área masculina. Muchas gracias por acompañarnos. De la misma manera, saludar al profe Álvaro Restrepo y a las chicas que nos acompañan, al personal administrativo. Y dejo por último a quien debería de estar dando estas palabras, pero que recibo la posta en el mejor momento y es gratitud, Daniel, porque quien debería de estar dando estas palabras es usted. Yo quiero que usted ponga de pie, hombre, póngase de pie y démosle un aplauso a Daniel. Gracias, Dani, gracias, porque yo estoy acá recibiendo la posta y hoy, doctor David, con dos sentimientos que me albergan. Bueno, el primero de gratitud, de gratitud con la firma Smartfit por creer en el Medellín, por creer en esta institución, porque esta es una institución con 110 años de vida y ustedes con 15 años de vida institucional en América Latina, el poner hoy sus ojos empresariales en nosotros no me cabe otra expresión que gracias, mil y mil gracias, el esfuerzo que ustedes hacen por creer en nosotros. Y en segundo lugar, nos genera un sentimiento de esperanza. ¿Y por qué de esperanza? Porque quizás esas son unas máquinas, sí, pero están al servicio de seres humanos, de personas. Y por eso el tener hoy esta unión entre Smartfit y el Deportivo Independiente de Medellín, nos pone a soñar, a ilusionarnos solamente con la séptima estrella, sino también con un gran desempeño en el ámbito internacional. La palabra Smartfit significa competencia, intensidad y muchos más valores que una actividad como el deporte, como el fútbol, nos pone a la vanguardia de un club a los mejores niveles de América Latina. De manera que no vamos a ser inferiores a este reto que hoy nos trazamos 20 de mayo. Vamos a seguir trabajando por fortalecer esta institución, por seguir brindándoles a estos hombres y mujeres las mejores herramientas para trasladarle alegría a la hinchada. Esta es una actividad que es el fútbol, sí, pero que en el entorno mundial y latinoamericano alberga el entretenimiento. Y uno practica el fútbol y uno va a fútbol, es a entretenerse, a ser feliz. Y hoy que combinamos la muerta de Carretorta tenemos ahí un angelito que sin duda alguna él va a representar las alegrías que le vamos a dar a la hinchada. De manera que a los medios de comunicación, a toda la opinión pública, el hoy tener un centro de alto rendimiento con las características que hoy podemos mostrarle a la opinión pública, es el camino que nos hemos trazado, directivos, cuerpo técnico, parte administrativa, medios de comunicación e hinchada. ¡Que viva el Medellín! ¡Que viva Smart Fit! ¡Que viva el deporte del fútbol! Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para las preguntas de la prensa. Si alguno quiere preguntar, nos hace señas. Sí, ahí sí. Buenos días, Juan Carlos Arisizabal de Al Rojo Vivo Radio, de Ondas de la Montaña. La pregunta para el presidente. Deportivamente hablando y con las competencias y las exigencias que tiene hoy el equipo, ¿qué significa tener esta nueva herramienta de alta tecnología para la preparación de los jugadores, pero que genere, digamos que se vean resultados de la utilización de todos esos equipos a corto plazo? Porque el equipo está hoy por hoy en una competencia muy importante de seguir avanzando a las fases finales de un torneo internacional. ¿Cómo puede significar eso? ¿O cómo se puede aprovechar, presidente? Juan, un saludo muy especial para usted y de nuevo para los medios de comunicación. Sin duda alguna esto nos va a ayudar muchísimo, porque nos estamos aliando con una marca de un reconocimiento no solamente nacional, sino de América Latina. En esto hay un dicho popular que dice que aves de su mismo plumaje vuelan alto y juntas. Por eso para nosotros es muy importante y es el preámbulo de lo que se nos viene que son buenos resultados. Si uno trabaja todos los días es para obtenerlos. De manera que la llegada de Smart Fit, la llegada de todas estas herramientas que son elementos físicos, materiales, pero que son el complemento ideal, porque estamos hablando de seres humanos. De manera que con la llegada de Smart Fit estamos a la vanguardia de los mejores equipos de Sudamérica y que eso se va a ver reflejado, por supuesto, en los resultados y que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo para lograrlos. Y que si nos equivocamos más allá en este ecosistema del deporte, siempre lo vamos a hacer de buena fe, con buena intención y buscando las mejores alianzas, en este caso como lo es Smart Fit. Quisiera complementar algo de lo que acaba de mencionar el doctor Juan Camilo, y es que esta es la cuarta alianza que hace Smart Fit de esta naturaleza. La tiene con el Comité Olímpico Brasileño, con la selección de Ecuador, con la selección de Costa Rica y ahora con el Deportivo Independiente Medellín. Así que, como comenta el doctor, estamos poniendo lo mejor que hay en el mercado a disposición de la institución. Buenos días, Jory Gutiérrez de RCN Radio. Quisiera conocer más en detalle de cómo es la alianza, si es en como dato con la maquinaria, con toda la implementación, cómo es el vínculo y cuánto es la inversión, si se puede conocer por parte de Smart Fit y la tecnología de punto que va a tener Independiente Medellín con la llegada. No sé si para Juan Camilo o el mismo David Raya, representante de Smart Fit. Muchas gracias. O los dos. Es un intercambio de carácter comercial que supera al año los 400 millones de pesos y que es el complemento de una infraestructura que ustedes se están dando cuenta, de una sede deportiva al nivel de cualquier club de Sudamérica. De manera que esta es la punta de partida de lo que será un gran complejo deportivo y de competencia de nuestra institución. Y por supuesto que nos llena de orgullo que hoy 20 de mayo podamos darle esa noticia a la opinión pública. Y como lo dijo muy bien el doctor David, las herramientas que ustedes van a ver ahora cuando tengan la oportunidad de ir son de última tecnología. Yo quiero, rompiendo un poco el protocolo, el doctor David ahora nos decía que se viene una máquina, una herramienta que no puede estar en toda parte por las cualidades y las condiciones. Yo quisiera, doctor David, que le contara a la opinión pública la última adquisición que ustedes nos van a aportar. Sí, en línea con lo que comentó el doctor Juan Camilo, pusimos los mismos equipos que manejamos en cada una de nuestras sedes y son los equipos de última tecnología y de vanguardia en lo que se refiere a preparación física. Pero fuimos más allá y colocamos máquinas que no necesariamente tenemos en nuestras propias sedes porque requieren de una mayor habilidad para poderla utilizar. Ahora que pasemos a conocer el centro de alto rendimiento, se las vamos a presentar. Es una banda que va adquiriendo velocidad conforme vas trotando más rápido sobre la propia banda. Tu cuerpo es el que regula la velocidad, pero requiere de cierta habilidad y cierta condición física para que pueda ser manejada por el propio deportista. Entonces, es un ejemplo de equipo de última tecnología que va mucho más allá de lo que puedes encontrar en cada una de nuestras 170 sedes aquí en Colombia y que no es tan común precisamente porque ahí sí se requiere de una preparación y una condición física importante. Son 400 millones de pesos al año, es una alianza comercial donde por supuesto se facilitó la medida que nosotros teníamos el espacio. Es que son más de 40 mil metros cuadrados donde hoy estamos viendo lo de Smart Fit, pero se vendrán otros temas y el tema comercial también incluye la presencia de la marca en nuestras camisetas de competencia. Eso por dos años. Buenos días. Buenos días. María Camila, Sañudo de Qo Medellín, pues para todos y para Juan Camilo, bienvenido a la institución. Quería preguntarle exactamente a don David, ¿qué fue eso que lo enamoró a Smart Fit de Independiente Medellín para hacer esta apuesta? Pues nos mencionaba de la selección, del comité y ya integrar a un grupo, pues a un equipo, a un club como tal. Entonces, ¿qué fue lo que le enamoró del equipo para llegar a esto? Además de los valores fundamentales que comentaba el doctor Juan Camilo, otra cosa que para nosotros siempre fue muy valiosa y nos llamó la atención, es ese equipo que juega detrás de la cancha. El tener unas conversaciones abiertas, francas y que iban alineadas a lo que es la filosofía del Deportivo Independiente Medellín y la filosofía de Smart Fit, fue lo que nos hizo pensar en ir mucho más allá de la alianza que tenemos ya desde hace poco, más de cuatro años, que beneficiaba a la hinchada, beneficiaba a los usuarios, pero no habíamos llegado al corazón, precisamente a que también los jugadores se vieran beneficiados. Entonces, te puedo decir que en buena medida, además de lo que representa esta institución, fue la calidez de cada una de las personas que conforman la institución en la parte administrativa y evidentemente se nota la calidez y la sencillez, empezando aquí por el señor que tengo a mi derecha, de don Raúl, que siempre hubo conversaciones francas, abiertas, honestas, simples y que iban pensadas en el mayor beneficio para ambas marcas y no necesariamente en querer inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Así que, para mí era muy natural por la filosofía que manejan. Gracias, David. Para confirmar y complementar lo que acabas de decir, es importante en el liderazgo de Daniel Osagiraldo y todo su grupo, le pusieron el ánimo a esto y creo que eso fue muy importante. Los líderes se unen y aquí hay una alianza muy importante que creo que no va a ser de dos años y no de mucho tiempo porque lo bueno hay que conservarlo en el tiempo. Buenos días, Sergio Restrepo de Telemedellín. El difunto Menotti siempre habló de la importancia del gimnasio en el trayecto al campo de entrenamiento, para que entraran antes, fueran a entrenar y de regreso volvieran a usarlo los futbolistas. Ronaldo es una muestra. De pronto que los jugadores, que nos digan también lo que significa para ellos, porque al final son los que van a hacer uso de estos y los que se van a beneficiar. Bueno, respecto a la pregunta, creo que para todos nosotros los jugadores, tanto el equipo masculino como el femenino, es una alegría muy grande para nosotros tener estas herramientas, que ahorita se comentaba en el gimnasio, el centro de alto rendimiento, porque creo que eso incrementa el compromiso y la responsabilidad del grupo, sabiendo que son cosas muy positivas para nosotros, porque el club está haciendo una inversión muy grande y nosotros tenemos que hacer valer eso. Entonces yo creo que nosotros el comportamiento dentro de la cancha y los títulos y las cosas que podamos conseguir para la institución va a ser importante. Entonces, aprovechar de gran manera todo esto que está brindando la Junta Directiva y como decía ahorita, yo creo que la responsabilidad para nosotros ahora se incrementa y bueno, tenemos aquí ahora una de las sudamericanas que el club tiene casi 18 años que no pasa octavos de final, entonces creo que va a ser muy lindo para nosotros. Bueno, vamos a hacer el corte de la cinta para que puedan conocer el gimnasio. Ya, creo que ya estamos. Estamos. ¿Haga otra? Listo. Buenos días, Camilo Giraldo de Caracol Radio Medellín. Les pregunto, ¿este proyecto cómo beneficiará a un recurso muy valioso para el Medellín? ¿Qué son las fuerzas básicas, las inferiores? Bueno, de manera integral, nosotros entendemos el club y la institución desde las academias, que es la parte social que nosotros hacemos, que los niños, las niñas y sus padres y sus entornos vean en la marca del Deportivo Independiente Medellín como una institución que le va a brindar valores al ser humano. Las fuerzas, la academia. Cuando usted le entrega a su hijo a una institución es porque confía en esa institución y por eso arrancamos desde ahí. Por supuesto que las fuerzas básicas van a tener toda la posibilidad en la medida de organizar un cronograma de utilizar no solamente este gimnasio, sino todas las instalaciones, porque es en las fuerzas básicas donde nosotros estamos apostando al futuro, al crecimiento deportivo y empresarial de nuestra institución. De manera que hablar de Smart Fit, hablar de este centro de alto rendimiento es hablar de la integralidad de nuestra institución. Por supuesto que tenemos una gran responsabilidad con el profe Arias, con el profe Pacho, con el profe Ignacio y todo el referente de los jugadores profesionales, de ser ese ejemplo y de ser esa muestra para que nuestras fuerzas básicas y nuestra academia siempre tengan ese faro a seguir. De manera que este es un proyecto integral y por supuesto que complementa todas nuestras acciones. Y sólo por último, también para complementar, esta alianza, como lo comentaba, empezó enfocada en los hinchas, en los usuarios y se fue extendiendo. Al día de hoy, las 170 sedes de Smart Fit en Colombia están abiertas para que precisamente los jugadores y las fuerzas básicas y los talentos que va identificando el Deportivo Independiente Medellín puedan entrenar en cualquiera de nuestras sedes. Esto ya viene sucediendo. Entonces, no está restringido solamente al centro de alto rendimiento, sino que está abierto para todas las sedes de Smart Fit, particularmente aquí en Medellín. Teniendo en cuenta, complementando lo de David y lo del doctor Juan Camilo, este es un área metropolitana de 10 municipios que tenemos cuatro y medio millones de habitantes. En el área metropolitana hay ciento… ¿cuántas sedes hay? Aquí, 40. 40 sedes. O sea que lo que acaba de hoy es importantísimo, es que vamos a todas las partes donde estén las sedes de un área metropolitana que tiene cuatro y medio millones de habitantes. O sea que el 2% del área metropolitana, la convencemos de ir al estadio, le metemos 90 mil habitantes al estadio para que nos ayuden a que llenemos el estadio el próximo 29 de mayo. Bueno, yo quiero con la venia, porque el profe Arias y el profe Álvaro, venga, me acompañan por favor a entregarle esto al doctor David y a su hijo. Venga por acá. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Adiós? ¿Aquí adelante, aquí? Para las cámaras, aquí los… ¿Por aquí, venga? Aquí, aquí, aquí. Por acá, por acá. Por acá, por acá, venga. ¿Alvaro? ¿El profe Arias? Entonces, le entregan los ejes, por favor, el doctor David y el profe Álvaro. Muchas gracias. Ven que te queda. Ya, eso es colombiano. Saquemos las camisetas para la hora. Gracias. 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 En nombre de todo el equipo de SmartFit, también les queremos hacer un obsequio a nombre de Natalia, de Andrés, de Daniel, de Luis Miguel y de Humberto, de André y de Adri, quienes se oyen poquitas personas, pero fueron todos los que pudieron hacer esto realidad de la mano de cada uno de ustedes. Así que también les tenemos un pequeño obsequio que les quisiéramos compartir. Gracias. 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 Gracias.